¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por lo que estáis pasando bien, vamos a comentar el penúltimo capítulo de QE. En fin, que repito, lo dije en directo, lo vuelvo a repetir aquí, el 22 perfectamente puede haber sido un capítulo final, pero no lo ha sido. En fin, resumen del capítulo 22. Pues nada, las chicas preparando, ensayándose para el concierto final, están ensayando, bueno, el concierto final, el concierto de todas, grupal, están ensayando y tal. A mí entras, nuestra querida Magiro todavía sigue en Austria, pero ya va a llegar, dice que le faltan los días, pero al final se va dando su vuelo y chupar el que con el resto. Ah, ya llegando súper mona, con los cuentos de su abuela y tal, que lo único que le apoya un fin en la gaya. Rico, demostrando que es una buena sublíder de esa subunit, es que lo sigo diciendo, es una buena líder. Magiro también se ríe, pero es gracias a ellos que puede hacer estos sentimientos y tal, y nada. Muy bonito en el capítulo de esa parte. Después llega justo Miharu y se van a llevar todas avanzando a Miharu. Es que fue bueno. Después vemos a las subjunit a 6 discutiendo así por tonterías, pero bastante buenas tonterías, la verdad. Yo que haciendo sus nuggets o no estaba haciendo pollo, no sé qué estaba haciendo, la verdad, pero era comida. Y estaba haciendo comida para todas, hizo como mil. Y diciendo, eso es mucho. La subjunit de teatro, pues nada, vemos a una... a una Rie antes del concierto llorando, lo cual me emocionó bastante Rie llorando y muy bonito todo, porque se le acerca... se le acerca nuestra querida... nuestra querida Jaluna. Nah, tío, el capítulo fue buenísimo, tío. Muy bonito. Buena CGI. La buena subjunit, buenísima subjunit, la verdad. Me ha encantado las nuevas subjunits. Putísima madre los nombres. Aquí no sale, creo, no sé. Mira, yo llorando. Eh, nada, todas han hecho unos buenos lazos. Aquí es el baile final. Nah, qué brutal, amigos. La CGI fue brutal. O sea, epicardo, epicardo, venga, epicardo. O sea, no hay nada más que decir que el capítulo fue brutal. Lo tuvo todo perfecto. Y nada, al final me esperaba también cuando hicieron antes de salir al escenario un... eh, brú o algo así, pero nada, habló Jaluna y dice, bueno, todo rico, vamos a ver los downs y a lo mejor. Así que venga, vamos. Yay. Y ya está. Que repito, subjunit fue bastante épico, que por tiempo no es que fuera, porque literalmente tiempo sobraba y pegan vuestras canciones de todas enteras, pero bueno, no me quejo. Y nada, que repito, CGI bastante luchar para la canción final. Y me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? Es que encima te ponen en el capítulo, te ponen al final, en vez del ending, te ponen todas, o sea, flashback de todo lo que ha pasado hasta ahora y todo, y es que literalmente hubiese sido un capítulo final y hubiese quedado algo grande. Pero bueno, al final del concierto, hay una pequeña sorpresa, en la cual las chicas han terminado, se han felicitado a todos, se han felicitado a todos, pero repente, ¡pah!, un anuncio y dice, se ha anunciado el anime de el primer Himmel de las Idols, ¿sabes? Las que han hecho el concierto ahora, va a haber un anime de eso. Y yo dije, ¿te imaginas que hay un anime secundario pero paralelo a esto? En plan diciendo, esto, o sea, las subjuni de estas Idols, bueno, las Idols de todas, el anime es para la siguiente temporada un anime de esas Idols? Estaría todo guapo, la diferencia, pero bueno, no lo sé. Espera, espera, estaría bastante bien, la verdad, no os voy a mentir, estaría bastante bien. Pero nada, al final, buen concierto, todas llorando, las liras juntísimas, es que, 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 increíble, increíble. Que hubiese acabado ahí, hubiese acabado genial, pero bueno, capítulo 23, no acaba aún, son 24, así que, pues capítulo 23. Ay, Dios. Episodio final. Rie no estaba completamente segura de su opción, pero se despierta el último día del doblaje. Uh, uh, Rie. Me contará una buena historia de Rie ahora, justo un capítulo antes del final, porque, la verdad, ya dije, en la historia de Rie no me gustó lo que es en nada, porque es que, podía haber dado más de esa historia de Rie, pero no me dio una puta mierda, pero bueno, en fin, pues aquí Rie en la grabación del, esto, que vale, pone episodio final, pero no es episodio final, sobre el final, episodio final del, del, del voley, del voley este, del, del voley espacial, que siempre se me viene el nombre, te lo juro, no me voy a aprender nunca ese nombre. Eh, vemos aquí a Mike y a Sijo, las dos, practicando, que lindas, Sijo se mama, tío, con los chistes. Este, Jalvin, hay Maika aquí, por cierto, veo a Maika más madura, o me lo parece a mí, no sé, me lo parece, eh. Vemos aquí a la señora de teatro, vemos aquí, donde está, a Miechados.cero a Alías, Dine, no sé, quería, eh, Mai, Maí, di, Iemai, Mai, sí, está bien, Meí, coño, Mai no, Meí, acostumbre, y Satori, mmm, no sé, me imagino que está apoyando a, a Arie, y aquí va a sonar a ti, es un día, ¿ Does that projeto? Tenshi, Akuma, No, 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 no. En fin, disfruta el avance a ver quién nos dice, que por cierto la imagen es el manga, bueno, la escena del manga este del voley, que por cierto a mí están las flores, ahora lo digo, ahora lo digo, pero bueno, la escena del voley aquí final y nada, veremos a ver quién lo dice y quién lo dice, así que disfrutadlo. ¿Vale? Lo dice Rie y dice, ¿último episodio? Bueno, nada, a ver, lo que decía, que están las flores, sabéis que los conceptos están las flores, las dedicatorias, claro, una es para la subgenie de, bueno, para el grupo de voley azul, la otra para el de no sé qué, otro de el más quimo, maipío, bueno, el que hace la subgenie de teatro, los juegos, los juegos de anime. La mangaka para Haruna, me encantó, brutalísimo, increíble, tío, increíble, te lo juro, bastante épico el capítulo. Digo, lo vuelvo a decir y lo repetiré otra vez, ojalá vuelvan a sacar el juego, sería muy feliz y me gustaría jugarlo, la verdad, no te lo voy a mentir, me gustaría jugarlo porque tiene buena pinta. En fin, vamos a ver que nos va a traer el capítulo 23, el penúltimo capítulo del viernes, así que nada, a esperar, así que nada más, soy Clube de Foley, nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima.